El viento está complicando las labores de extinción a los bomberos en el incendio iniciado el pasado jueves en Villanueva de Viver en Castellón y los operativos de extinción centran ahora su trabajo en contener el perímetro y que no avance hacia la Sierra de Espadán mientras se ha decidido la evacuación de 80 vecinos de otros tres municipios de la zona. La previsión del comportamiento del fuego ha llevado a decretar el desalojo preventivo de Torralba de Pinar, Pavías e Higueras que se suman a los 1.500 vecinos trasladados por el incendio de varios municipios de esa zona.